Noticieros, Rancherita del Aire Quedaron bajo custodia los dos traficantes que la tarde del lunes provocaron una persecución policiaca a alta velocidad que terminó en un fuerte choque en la ciudad de Golpaz. El sheriff del condado de Maverick, Thomas Merber, informó que los detenidos son originarios de Puerto Rico, pero residentes en el estado de Florida enfrentarán cargos criminales. Sí, en esto, estas personas, uno se llama Jason Daniel González y el otro se llama Brian David Chaparro, los dos llevan en el carro, le decimos nosotros los contrabandistas, los coyotes. Los dos son de Florida, viven en Florida, pero están nacidos en Puerto Rico, pero viven allá en Florida. Están ahorita detenidos aquí en la cárcel, ayer este me llamó el capitán del estado de los troopers que si los podía tener aquí para arrestarlos, si los arrestamos. Este, me dijo el capitán que este, uno de los, eran tres, parece que eran tres, este, ilegales, inmigrantes e ilegales en ese carro y que se han lastimado. La información que tengo es que los que hicieron parar allá en la carretera que va para Carrizo, no se detuvieron, dieron para acá, recio. Estuvo el DPS detrás de ellos, que es el estado, nosotros, y luego la policía. Aquí en donde está la Pizzajara, chocó, así es que, ahí se lastimaron los, uno de ellos, está muy grave, uno de los inmigrantes. Si lo está aquí, uno está pendiente para que lo magistren, y ya los cargos, pues, se los van a dar el estado. Noticieros, rancherita del aire.